¡Suscríbete al canal! 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 Afortumado. ¿Cómo? ¿Renunción? No se me ocurre que se haga albañil, pero se me... Ah, sí, se haga albañil, mira, te voy a ver dos, se haga albañil. Vale. No sé dónde coño están los albañiles. Vale, ¿dónde está la cantidad de gente que no está trabajando? ¿Por qué eso es necesario saberlo? No lo estoy sabiendo. Sí, ahí se llega a lejos, ¿eh? ¿Es el máximo que llega? Es el máximo, creo que se puede recuperar un poquito de... Vale, a ver, ehm... A ver, brujas. Dicen que una temperatura sexta constante es lo mejor para almacenar ingredientes de hechizo. Así que si te lo hagas, no? No, 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 no. Y… Cucurones. Cucurones. Ocho de agua. Cucurones. ¡Gracias! Cucurones. ¿Qué? Ahí se me entiende fiesta. Aquí hay que poner a la miel. La felicidad está en la mierda. ¿Por qué? No, no mierda no, está todo en el... Se da guay... Este es tan cojonudo, te dice si contento. Vamos a hablar, Baker. Y... ¿Es que no daba más felicidad? Ah, no, se va a viajar bien. Joder, serota, eh. Mucho más de aquí. No sé. Estoy por aquí o algo más. Bueno, si pueda. A ver. Voy a meter el jardín en ningún lugar. Aquí... Ah... Este debe de faltar uno. Si, no. No entra nada la otra vez para aquí. No. Ah... Por eso me ha bajado. No. No doy. No. 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 Ni... Posición de, pues en la unidad se moverá y atacará a los enemigos en la misma línea. Posición de, pues en la unidad se moverá y atacará a los enemigos. Celestano, Sandy y Estastitia. Vale. Tengo que ser miedo a la voz. No, tengo pasión. Tonto con viento. Parece que esto lo puedo conseguir en cualquier momento. No. 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 Cómo me decía antes no e igual porque no. ¡Venga! ¡Se encuentra ahí y ya se da cuando los lo dan ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que hacerlo para mi ¡Gracias! Ya lo hice. Estoy haciendo el monger terror. A ver, ¿dónde están los cinco pollos? ¿Se tiene más? Afortunadamente, sí. Tengo algunos angustros. A ver, señor de la catapulta. La catapulta está ahí derecho. Vamos a hacerte atacar aquí derecho en un barco. ¿Puedo pasar para la carrera? No, no, no. 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 A ver... ¿Dónde vas? Vacío... Y a gente... Cierto, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos! con Tupita aquí los hechos Están felices por... ¿Copas? No lo vais nada Vale, ya puedo ir despojando de todos Estoy... contento Dejaba ver lobos por aquí A poco más No, no, no No, no, no No, no 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 No estoy yo, callesca. Ah, no, no. Andaba a los otros. Vamos a ver, vamos a exterminarlo. ¿Todo? ¿Todo? Tanto. Aplausos 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 M simples Aplausos Ah, el botón de derechos va a entrar, ¿qué hay? A ver, amigo, voy a vender tu nuevo, ¿no? No sé, ¿qué hay? Esto... Vale. Creo que con esto la ampliamos. Aquí un poco. Tiene cierto reamolín. Tengo molinos a un lado. Vale. Está ahí bien. Ah, se está reparando esto. Está por aquí de noche. Vale. 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 Está por aquí de noche. Vale. 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 Perfecto. Con suerte me puedo quitar la granja. Opa marxante y no suena. Ya tengo todas estas. Y no suena. Cuarto ya tengo que ver que viene. Reacción. Al botón que me explico. Quiere acceder un poco. Perfecto. Quiere poder llamar. No puedo ver. ¿Por qué me llama? Ahora ya no hay un minuto. Perdón. No hay un minuto. No hay un minuto. No es tan un minuto. Lo que no hay más almacenes, es sobra, están cerrados, abiertos, claro. Tengo que hacer un huevo, a ver, lo que está acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Ay, no me la voy! ¡Ladres! Lleva la cabeza! ¡Se aqueña! ¡Suscríbete! Voy a traernos... ...a taparlo. Uy. ¡Vamos a traernos! ¡Uh! ¡Vamos a traernos! ¡Vamos a traernos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, mira yo! Vale, por cierto, debería cambiar esto. ¿Dónde me lo meto? ¿Qué? 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 ¿Cómo hay gem? ¿Esto? Sí. Vale. ¿Cómo voy a escalar aquí? ¿Qué hace? La.. La... No. ¿Qué? ¿Tú estás allá? No. ¡Pero! ¡Pero! No es recomendable. Aquí al final lo que voy a poner es... Oye, yo creo que llega a marcha. Ah, ya no pasó. Esto me voy a meter ahí. Lo voy a meter... Muy bien. ¿Por qué esto se ha vuelto a abrir? Yo le he dado a esto. ¿Me lo puede o viene? Aquí igual. Aquí al final lo voy a meter. 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 ¿Qué me decís? A pesar de que piensan que es excelente como el pescado es bueno, pero... ¿Qué me parece difícil? O el pescado. 15 por granja. 15 por muertos. 16 por panadería. 16 pescado, con industria pesquera. La edad de la sazón. 15 por piedra. 15 por la taberna. 16 por perros. 18 por arena de piso. Uy, estoy de teniendo nada de edad de cuchas. Teatro y... ¿Qué hacer de oro? No puede ir aquí, ni huevo. Vale, vale, estamos armazenando mucho porque... Porque... ya veis. Vale, este lo vamos a tener. Claro que no, pero... Por cierto. ¿Dónde está? Otra, vamos a ver de alguna manera de ir. Ah, bueno, porque tengo ocho mil trillones de cuchas. Voy a bajar, voy a poner un límite de cinco. Ponme un límite de cinco. Por si das moja. No, vamos a ver, ¿o qué? No, vamos a ver. No, no, vamos a ver. Técnica de construcción, mejora, reduce el coste de la madera en los cocientos cubos. ¡Pues no! ¿Qué más recaudadores impuestos para...? No, ¿cuánto podría? Ya, vale, voy a aprovechar algún... Vamos a comprar aquí. Tío, pues no sabía yo eso, eh. Que Dios mío. Vamos a ver qué se veía. No está bien. No sé de qué no puedo dar, no puedo dar los... ¿Dónde está? No. La iglesia, la verdad, la tengo noción. Tienes que me dan un alto. No hay alguna... A ver, me alado de una iglesia. aquí yo también tengo a por ello ¿Quién? 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 ¿Anda? ¿Quién? Esto es un incoño, ¿está mi escuela de arte? Ahora, vamos a aprovechar esto. Cuenta por ciento de impuestos. Algo que yo me haría en la vida real. Pero que parece que aquí no pasa nada. A ver, en realidad, como es que en entrenamiento, ni lo que pasa. Si. Esto con... Bien. Entránmelo a estos y... ¡Ah! ¡Que siquiera ciudadanos! ¡Coño! ¡Vale! ¡Qué cojones! ¡Qué coño! ¿Qué coño pasaba? ¿Por qué no...? ¡Vale! 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 No, no quiero ir. ¡Ojo! Arena de justos. Aquí viene. Me jugo así un huevo. A ver, aquí vienen los dragones. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pues tu video informa que están de suerte porque encontraron unas vetas de hierro. Dispute en la manita por quien por un breve. No, no, no. No, no. No van a... Nadie va a votar con el hito. Quiero ver. Me han pensado de ir. No voy a huyentar. Hay que huyentar, lo hay que matar. No van a huyentar. No van a huyentar. No van a huyentar. Y ya. Uy. Pele. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Está quitando cositas? ¿Qué? 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 Y ya está. A ver, tú. La bruja. Por favor, lo envíe. Algo en el... Ya tenemos... Tenemos que meterle... A relajarme. A relajarme. He puesto esto, no me refería... Vale. Perfecto. A relajarme. A relajarme. A relajarme. Pepe. A ver. Espérame. Sabes lo mismo. Regresamos. Seguimos. Ella no necesito. Tanto. Tanto es que va a nh fruit. Seguimos. Preuncio. ¿Dónde toco? Si, si voy a... decidir... ¿Por qué necesito...? Necesito dos puertos. Agrega tus puertos como decide. Tres. 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 ¿Que quieren llevar sentido? Tres. traslade las cosas de producciones. Seguimos. 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 un poco más lento, no pasa. Esto es tan lento. Un poco de sal, no pasa. ¿Dónde aquí? Ahí va el récord. Perfecto. Si la congelo es viva. No se lo haré. No hay que hacer. ¿No hay que hacer? No hay que hacer. ¿Qué pasa? No hay que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No quiero que haya esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! No, no dañe, le voy a quejar. No gane. Pues... Que los necesito. Acá... Bueno, pues ahí no te va. Vale. Aquí creo que para el siguiente episodio ya vamos a empezar a... ¡Uy! Mira, ahí hay uno. Vamos a empezar a expandir de verdad... La... La ciudad. Creo que sí. Yo creo que sí. Está bien. Está bien. Sí, está bien. No, no, no. Deja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tancas Solamente El dejo ... Este es el dejo El dejo El dejo Quienzo Quienzo ... Cuidado ... ... ... ... A ver, vamos a poner un inicio de forestal, un guarda forestal, o sea. ¿Seguro? Yo no sé por qué, pero creo que no, eh. No sé por qué me da que no faltan herramientas. ¿Ya? Ah, no, las estarán usando para... Ah, voy a... voy a hacerlo porque... No sé por qué. La mantuja. Vale, perfecto. Vale, pues creo que lo podemos ir dejando por aquí. Nadie es desierto. Ehm, no, pues lo vamos a dejar. Por nada, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por haberme acompañado durante este directo. no, 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 no. Tengo ganas de conquistar la isla entera. Me voy a conquistar la isla entera. Cuidao, 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 que me voy con la gente... Con la gente caldeada. Voy a guardar aquí. Bueno chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo por haberme acompañado Recuerda que en la descripción tenéis las fotos y suscríbete y nos vemos. Ahora si, nos vemos. Chao.